Vamos a hablar de cómo limpiar la mesa después del tatuaje, cómo limpiar tus máquinas y cómo limpiar todo para el día siguiente también tener todo desinfectado y pronto para montarlo y tatuar. Una vez que acabamos el tatuaje, obviamente todo encima de la mesa va a estar contaminado. Vamos a empezar desmontando la máquina, quitándole todo lo que hemos tocado con la sangre. Todo va fuera. El grip de plástico lo bueno que tiene es que también es desechable. Entonces la punta que sería esta no toca nada de sangre ni nada, todo fuera. Fuera, fuera, fuera. Normalmente me quitaría este guante para tocar lo que ya está limpio. Entonces tengo una mano para tocarlo limpio y la otra con el guante para tocar lo que está contaminado. Todo fuera. La máquina la pondría en una parte limpia. Todo lo limpio fuera. Todo lo que está sucio con sangre fuera. Obviamente tendríamos vasos de agua, caps y todo encima de la mesa. El agua donde tiréis el agua. Los caps normalmente yo los cojo uno a uno y los tiro dentro de la basura. Agujas usadas. Cada uno tiene su bote. Dependiendo del país en el que estés, tendrás tus regulaciones. Pero bueno, os informáis. Todas las agujas usadas dentro y fuera. Y todo el plástico y todo lo que haya encima de la mesa limpio. Una vez desmontado todo, desinfectante de superficies. Limpiamos todas las máquinas, todo lo que volvamos a usar para el día siguiente. Y ya estará todo limpio para el día siguiente poder usarlo. Normalmente desinfecto todo otra vez antes de desinfectar la mesa, antes de poner el plástico, antes de poner el campo. Entonces me lavo las manos con alcohol antes de poner los guantes. Sé lo más limpio que puedas antes de ponerte a trabajar.